Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Battles in Normandy de la desarrolladora SSG, una desarrolladora que no ha tenido mucha suerte, que lleva unos cuantos años desaparecida. Este Battles in Normandy para mí fue un grandísimo juego cuando salió los primeros años del 2000, 2003, 2004, no recuerdo exactamente, es un juego que ya tiene sus años. Luego posteriormente salió también el Battles in Italy. Yo creo que el Battles in Normandy y Italy son los dos mejores juegos de esta desarrolladora. SSG y desde la página oficial podéis bajaros escenarios que crearon muchos diseñadores de escenarios, de mapas, modders, etc. Si os tengo que recomendar alguno de los dos, os recomendaría el Italy, básicamente porque es una mejora de este motor y trasladado al frente italiano. Lo bueno es que hay muchos mapas para bajarse del frente ruso, del frente francés, para poder jugar incluso la operación Fall Gelb para intentar tomar Holanda, Bélgica y Francia. Es un gran escenario. Luego tenéis también, por ejemplo, Kharkov, la batalla de Manstein, el contraataque de Manstein, la última victoria en Rusia por parte alemana. Y ese escenario también vale muchísimo la pena. O sea que si os tengo que recomendar, os recomendaría el Italy. No obstante, si os gusta mucho el frente normando, evidentemente la recomendación única que os puedo dar es este, es el Battles in Normandy. Nosotros vamos a jugar un escenario del Battles in Normandy. Os voy a mostrar un poco el juego. Y bueno, que sepáis que está distribuido por Matrix Slytherin y que podéis encontrar los juegos en su página web. Las ofertas siempre lo ponen a 9 euros o así. No sé si actualmente ahora a qué precio está. No sé si está a 10 o a 20 euros. Vale muchísimo la pena. Es un juego que tiene un pequeño problema y es que evidentemente, veis, tiene un desfase técnico, tecnológico, evidente. Pero igualmente gráficamente resultaba todavía bastante resultón. Si alguien de Matrix o Slytherin me estuviera escuchando o alguien de SSG, que los pobres sé que lo están pasando muy mal porque ha muerto uno de sus desarrolladores y bueno, en fin, una historia. Yo creo que si este juego lo adaptaran, le dieran un lavado de cara para adaptarlo a las nuevas resoluciones y hacer un par de tres de retoques a nivel gráfico para adaptarlo a los tiempos modernos. Este sería un juegazo a la altura de los mejores wargames de mesa que os podéis encontrar. Y digo de mesa. Evidentemente a nivel gráfico no se puede ni comparar. Como wargame de PC es fantástico. Para mí es uno de los mejores wargames de PC que os podéis encontrar por la sencilla razón de que no es ni un monstruo en cuanto a microgestión y a la vez tampoco renuncia a ofrecer al jugador muchas decisiones tácticas y estratégicas. Es un juego que contempla el aspecto aéreo, el meteorológico, la logística, destrucción de puentes, campos de minas, ingeniería, construcción, destrucción, voladuras de puentes. En fin, incluye muchísimas cosas. Campos de minas, limpiado de campos de minas. Realmente es un juego muy interesante y que para mí es uno de los mejores wargames de PC que os podéis encontrar. Y además tiene una cosa muy buena y es que recuerda muchísimo a los wargames de mesa. Tiene mecánicas, tiene conceptos, jerga, que se utiliza mucho en los wargames de mesa. Lo vamos a ir viendo. Vamos a jugar un escenario. Vamos a jugar la omaja sangrienta. Vamos a jugar como aliado. Vamos a darle a computadora una ligera ventaja. Y vamos a empezar. Entonces, este es un juego que, como veis, la resolución de la pantalla me obliga a ver unos bordes negros alrededor. Y eso es producto, evidentemente, del tema de la resolución. No obstante, a nivel gráfico, es resultón. Luego tiene el tema de la lupa que permite compensar bastante este tema. Bien, tenemos que desembarcar aquí en Omaja. En Omaja veis que hay como unos monigotes. Estos monigotes negros que veis aquí son fortificaciones. Son fortificaciones. Si yo cliqueo en el botón derecho del ratón y me pongo encima, vais a ver que aquí hay una fortificación que tiene valor 5 y tiene un paso. Eso de los pasos, para los que venimos de wargames de mesa, nos suena. Pero esto es muy raro oír hablar de pasos en juegos de PC. Normalmente, cuando hablamos de juegos de PC, hablamos de que hemos destruido parcialmente a una unidad enemiga o que le hemos eliminado unos cuantos hombres o unos cuantos soldados. Aquí se habla de pasos, que es un concepto muy de wargames de mesa. Todas las unidades vienen representadas por pasos, que son estos monigotes que veis aquí. Esta unidad tiene un paso, 5 puntos de defensa y genera para el aliado un punto de victoria. Entonces, luego tenemos estos otros monigotes, que estos otros monigotes, aquí podéis ver que está formado por 2 pasos, 8 puntos de defensa y 2 puntos de victoria. La diferencia entre estos monigotes azules y estos negros es que normalmente estos monigotes azules quiere decir que son posiciones que inicialmente están vacías, pero que ahora están ocupadas porque hay una unidad que no vemos, que está por aquí atrás, que está dejando parte de sus hombres como guarnición para tripular o para manejar las armas, el equipamiento que hay en esa fortificación. Es decir, hay una unidad por aquí, ya se puede imaginar que será de la 352 división alemana, que comparte, deja parte de sus hombres y alimenta esta guarnición. Luego ves unas calaveras ahí al fondo en azul, esos son campos de minas. Los campos de minas lo que hacen es, a diferencia de los Panzer Campaigns o los Panzer Battles in Normandy, de John Tyler y compañía, HPS, a diferencia de esos juegos, aquí lo que hacen los campos de minas es, impide que ese hexágono se pueda utilizar para tener una ventaja táctica a la hora de combatir contra una unidad enemiga y luego aumenta muchísimo el coste de movimiento. Así que eso es lo único que realmente hacen los campos de minas en este juego. Lo que vamos a hacer primero es utilizar a todos los destructores, cruceros de ataque y acorazados que tenemos en la playa para intentar bombardear toda esta línea de costa y limpiar lo máximo posible de fortificaciones toda la playa de Omaha. Entonces, si cliqueo en la unidad naval, observad que aparece este icono indicando cuál es el rango de alcance, luego aparece este dado indicando un 5. Esto quiere decir que si saco en una tirada de dados un 5 o un 6, conseguiré destruir un paso de fortificación enemiga. Fijaros pues que estamos hablando de un Wargame que habla de pasos y que habla también de tiradas. Esto de las tiradas así para reducir o hacer daños es bastante habitual también en los juegos de mesa. Este es el movimiento, esos 30 puntos y estos monigotes, pues bueno, ya lo explicaré, tampoco se trata de explicar aquí todos los detalles. Entonces, con el espacio podéis cliquear todas las unidades y realizar un bombardeo masivo sobre, por ejemplo, esta primera fortificación. Vamos a bombardear. Y hemos conseguido destruir... Y podéis ver que en amarillo aparecen las unidades que han disparado. Es decir, de las 4 unidades, 2 han disparado y una de ellas ha conseguido un 5 o más, que ha sido suficiente para eliminar esa fortificación que había ahí. Todavía tengo 2 unidades operativas, voy a bombardear sobre esta posición. Y parece ser que uno de los destructores ha conseguido un impacto, el otro no. Bueno, vale, vamos a seguir insistiendo. Perfecto. Pero he necesitado... Fijaros que he necesitado las 4 unidades para conseguir solo un impacto. Es normal porque pensar que solo tengo un 20% de probabilidades. Bueno, un 20... No, no lo he dicho bien. De hecho, un 5 o un 6, un 2 barra 6... Bueno, viene a ser una probabilidad un poquito baja, un 30 y pico de probabilidades. Vale, vamos a seguir insistiendo. Bien. Otro paso eliminado. Bien. 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 Vale, he limpiado la playa Omaha. Además, he limpiado también las fortificaciones adyacentes, menos esta de aquí. Pero me quiero centrar en esta fortificación, que esta sí que es bastante pesada. Y tiene 3 pasos, 10 puntos de defensa y puede hacer bastante pupa. Así que voy a utilizar ahora... De hecho, me podría arriesgar, pero aquí es un poco complicado. Vamos a probar... Vamos, voy a insistir sobre esto. No he conseguido ningún impacto. Y aquí tengo cruceros de ataque. Los cruceros de ataque con un 4 o más, es decir, tienen más probabilidades. Luego tengo un crucero ligero, que también tiene buenas probabilidades. Y un crucero de ataque aquí abajo también. Vamos a probar. He conseguido 2 impactos. Y luego el acorazado, que tiene una gran probabilidad, tiene 2 dados. Perdón, tiene 2 o más. Consigo un impacto. Ahí está. Podéis ver en verde una especie de línea. Esto representa el alcance que tiene ese crucero para hacer daño, para bombardear. Entonces lo que voy a hacer es moverlo aquí. Y voy a bombardear esta posición, que no voy a conseguir destruirla, porque esto requiere 2 pasos. Tiene 2 pasos, pero al menos elimino 1. Vale, ahora vendría el desembarco. Vamos a desembarcar a rangers y a los ingenieros de combate, así como una unidad de tanques. Vale, entonces cuando nos acercamos a la playa aparecen una serie de dados. ¿Veis este dado? Esto indica que en función del número de pasos de fortificaciones enemigas y así como de unidades enemigas, observar que aquí ha aparecido una unidad enemiga que todavía no la reconocemos, no sabemos de qué formación es. Pero ya os digo yo que es de la 352. Pues en función de la cantidad de fortificaciones enemigas que haya a una distancia concreta, creo que son a dos hexágonos, las probabilidades de que las unidades que desembarcan sufran daño son mayores. Si ahora me coloco aquí, han aparecido 2 dados. Si me coloco aquí, aparece solo 1. Eso es porque me alejo de alguna amenaza y por tanto aquí es una probabilidad mucho más chula. Si me muevo aquí, 2 dados. Así que voy a desembarcar ahí. Me he tenido mala suerte, he sacado un 5 o un 6 y he perdido un paso. Bien, lo importante es que como veis aparece una calavera y un 1. Esto indica que esta unidad rangers va a reemplazar esa baja en el turno que viene. ¿Veis? Las unidades que están operativas tienen una redondita con un número. Esa redondita con un número indica los reemplazos gratis que van a recibir estas unidades porque son unidades que están en reserva y que van a llegar como reemplazos en el futuro. Entonces esta tiene uno, esta también tiene un uno y esta tiene dos. Es decir, este tanque tiene dos reemplazos gratuitos que puede recibir si sufre bajas. Vamos ahora con los ingenieros de combate. También ha sufrido, como veis, una baja y va a llegar en dos turnos. Ha perdido el uno que tenía porque lo va a gastar en este reemplazo que llegará en dos turnos. Bien, está desembarcado sin problemas. Llevamos con el blindado que desembarca también sin problemas. Vale, vamos con la infantería y esta unidad de tanques. El problema es que desembarque donde desembarque me parece a mí que va a sufrir bastante. Vamos a gobernos ahí a ver qué pasa. Pues tenemos dos dados. Se me mueve aquí. También dos dados. Bueno, vamos a desembarcar aquí, vamos a arriesgarnos. Observad que estas son unidades que ya tienen muchos puntos de reemplazo gratuitos. Esta es una unidad de tanques, tiene menos, pero tiene cinco puntos. Luego veis que está en un fondo amarillo. Este fondo amarillo indica que esta es una unidad de élite. Las balas y este 18 indica que esta unidad tiene 18 puntos de combate y este 22, 18, son 22 puntos defensivos. Esos tres puntos, esas tres redondas que veis al lado del valor defensivo indica la capacidad antitanque de la unidad, lo cual va a ir muy bien si se enfrenta contra blindados enemigos. Este redondito azul que veis ahí es el símbolo de la unidad. Esto es un regimiento, el regimiento 115 de infantería. Y la unidad exacta la podéis ver aquí, la división de infantería 29. Entonces, como podéis ver, aquí nos indica qué pasa. Si esta unidad tiene cuatro pasos, va a tener 10 puntos de ataque y 12 de defensa, 9 de ataque y 11 de defensa, si pierde un paso y solo tiene tres. Así que la pérdida de pasos significa perder capacidad combativa. Entonces alguien puede preguntar, bueno, pues si tengo cuatro pasos y por tanto mi ataque es de 10 y mi defensa es de 12, ¿cómo es que aquí aparece 18 y 22? Pues aparece 18 y 22 porque fijaros que aparece justamente un más 8 y un más 10 arriba, porque esta unidad está dentro del rango del resto de unidades de la división y gana una bonificación por integridad divisional. Es decir, en este juego mantener una distancia determinada entre las unidades de una misma división significa ganar un bonus por integridad divisional. Ese bonus repercute y evidentemente obtengo 18 más 22. Es decir, esta unidad tiene 10 puntos de ataque y 12 de defensa. Si obtiene 8 puntos más de ataque, pues obtiene 18 y 10 puntos más de defensa obtiene 22. Vale, eso es lo que significa pues esto, la integridad divisional es básica. Vale, vamos a desembarcar. Esta unidad ha desembarcado sin bajas, vamos con el tanque. También sin bajas. También sin bajas. Y esta ha sufrido una baja. Tenía un 5 y ahora tiene un 4 porque va a gastar uno de esos puntos de reemplazo, los va a gastar y va a recibir un reemplazo en dos turnos. Bueno, ha sido un desembarco bastante bueno. Y voy a dejar el resto de divisiones para desembarcar en el turno que viene. No me quiero arriesgar más, así que lo vamos a dejar aquí para el turno que viene. Ahora lo que viene es, tenemos estas iconos que hay aquí abajo, que son aviación estratégica que puede bombardear carreteras, etc. Voy a bombardear esto y aquí veis todas las zonas que voy a bombardear. Eso va a aumentar el coste de movimiento alemán. Y voy a hacer lo mismo, por ejemplo, aquí. Voy a bombardear todo esto para evitar que los alemanes puedan llegar a reforzar la primera línea de playa o que si retroceden tenga que pagar un coste mucho más alto. Vale, ahora sí, puedo darle al play, al enter y vamos a ver el turno alemán. 352, unidades batallones ost. Vale, vamos a limpiar de nuevo un poquito más la playa, vamos a desalojarla. Vamos a bombardear aquí, sin suerte. Tampoco, sin suerte. Podéis ver que aparece esta línea de color verde indicando cuál es el rango. Vale, tengo estas unidades que voy a bombardear aquí y aquí. Vamos a bombardear aquí. Perfecto, eliminada. Vale. Vamos a bombardear a las posiciones más bestias. Vale, he limpiado posiciones fortificadas que estaban a través de puentes. Fijaros que aquí hay un puente. De momento no han sido volados, pero los alemanes bien podrían haberlo intentado. Bien, lo que voy a hacer es... Observad que el campo de minas... Veis que este ya está azul fuerte, pero aquí hay un azul clarito. Eso es que ya han empezado los ingenieros a limpiar. Los ingenieros... Aquí tengo, creo... No, aquí no tengo ninguna unidad de ingenieros, pero aquí sí que tengo una. Esta unidad de ingenieros de combate permite limpiar los campos de minas con mucha más rapidez que las unidades de infantería. Las unidades de infantería limpian los campos de minas en un nivel por hexágono. Pero, por ejemplo, si voy aquí, veis que aparece un 3. ¿Veis que aparece un 3? Eso es un campo de minas de nivel 3 y aquí tenemos un campo de nivel 1. Por eso este campo que aparece ahí en un color un poquito más apagado. Bien, lo que voy a hacer es desembarcar ingenieros, los ingenieros de combate. Vamos a desembarcarlos aquí. Y fijaros que no aparece ningún dado. Ya he limpiado tanto las fortificaciones costeras que ahora ya el desembarco es seguro. Bien, voy a dejar este ingenieros ahí para limpiar los campos de mina y facilitar reducir el coste que tengo que pagar por moverme por esos hexágonos. Entonces voy a avanzar aquí para asegurar este puente. ¿Veis que aparece un símbolo de voladura? Yo podría volar si quiero el puente, si fuera alemán lo podría haber hecho. En este caso no. Aquí también tenemos otro puente. Voy a asegurar esas cabezas de puente. Y mantener la estructura, la integridad divisional, recordad. La integridad divisional me permite obtener estos bonus. Luego tenemos esta unidad blindada que evidentemente también va a avanzar. Bien, esto es una unidad Ranger. La unidad Ranger, tengo que tener cuidado de no avanzar demasiado. Voy a tomar esta cabeza de puente aquí. Aquí tenemos otro Ranger. Una unidad blindada. Aquí tenemos una unidad de ingenieros que está limpiando la playa. Voy a moverme aquí y así va a limpiar el hexágono donde se encuentra y hexágonos adyacentes. De hecho, esta unidad... Bueno, ya hago bien quedándome ahí. Vale, vamos a desembarcar ahora una nueva división. Que tampoco aparece con ningún dado porque ya hemos limpiado suficiente las fortificaciones. Vale, observad que me cuesta mucho moverme. No solo porque evidentemente me he desplazado ahora por... acabo de desembarcar. Pero fijaros que aquí, por ejemplo, no me deja avanzar porque estamos... Hay campos de minas y es terreno un poco más complicado. En cambio, aquí hay carretera. Y me permite... sí que me permite el desplazamiento. Voy a avanzar. Podría intentar avanzar un poquito más. Pero voy a desalojar las playas. Aquí vamos a llegar ahora a dos vehículos de reconocimiento. Así que vamos a avanzarlos. ¡Oh! Me he arriesgado. Aquí sí que aparece el símbolo naval. Y es porque aquí tenemos a dos hexágonos todavía una fortificación. Así que voy a moverme aquí. Y aquí sí que ya no aparece el dado. Vale, aquí hay que tener un poquito de cuidado porque... Avanzar tanto te puedes encontrar de golpe que te atacan o que te avasallan. Este es un terreno claro. En cambio, esto de aquí es Bokais. ¿Lo veis? El Bokais tiene... Tiene una... Por ejemplo, en terreno claro, lo veis... Aquí podéis ver los puntos de movimiento que hay cuando el tiempo está seco. Cuando el tiempo está embarrado. Y podéis ver un poco cuáles son las condiciones de combate. El resultado que podría obtener en caso negativo. Por ejemplo, en cambio, luchar en el Bokais. Las condiciones son mucho más duras. El resultado para el defensor es mucho mejor. Así que meterme en terreno claro, además con una unidad de reconocimiento, no es muy buena idea. Así que mejor de momento no correr muchos riesgos. Y de momento quedarme ahí, que es un terreno Bokais. Así obtengo, ¿veis? Es un terreno Bokais. CRT, Bokais. La tabla de combate de Bokais. Así obtengo una bonificación importante. Vale. Vamos ahora con la artillería antiaérea. Artillería y tanques. Vale, voy a mover la unidad de artillería antiaérea aquí. Esta unidad de artillería antiaérea sirve para varios propósitos. Si el alemán utiliza el Luftwaffe para intentar bombardear las carreteras, como yo he hecho antes en el turno previo. Esto lo que hace es anular ese coste que supondría a nivel logístico y de movimiento para mis unidades. Es decir, anula parcialmente ese efecto. Lo mismo la flaca alemana. La flaca alemana también reduce esos bombardeos que yo pueda estar intentando realizar sobre las posiciones atrasadas, carreteras, enemigas. Vale, aquí tenemos una unidad de tanques que la puedo interremover aquí. Y luego tengo una unidad de artillería que, si la cliqueo, vais a ver que aparece el rango con este círculo, estos puntitos discontinuos, indicando que todas las unidades aliadas que estén dentro de este rango van a recibir bonificadores defensivos. O al revés, si yo bombardeo esta unidad alemana, también voy a poder causarle daños. Vamos a desembarcar resto de artillería. Bien, comprobad que, por ejemplo, esta unidad es de artillería semimotorizada, de 105, autopropulsada, y tiene un rango un poquito menor. El rango, de hecho, os aparece aquí. El rango S4, indica... Y luego aquí S9. Esto es para cuando realiza bombardeos de apoyo. Un poco el chief... ¿Hasta cuándo puede hacer vascular un combate a favor del aliado? Vale, vamos a avanzar un poco. Tampoco mucho. Más que nada para desalojar. ¿Veis? Esta, por ejemplo, tiene un poquito más de alcance. Vale, con esto terminamos el turno. No me puedo mover más. Estamos ya en el segundo turno. Estoy deteniéndome a explicar un poco conceptos del juego. Para que veáis que tiene mucho parecido, pues eso que os decía, un juego de mesa. Esto que veis aquí es que el alemán recibe suministros desde esta posición. Así que me interesaría cortar para que así el alemán solo pudiera recibir suministros de la parte baja del mapa. Es decir, a través de Saló y Gamón. Voy a seguir bombardeando toda esta zona para evitar disgustos. Vale. Aquí, observar que esta unidad de ingenieros va a recibir un reemplazo en el turno que viene. En el turno que viene aquí habrán dos monigotes. Vale, vamos a pasar turno. Turno 3. Vale. Muy importante también que tengamos en cuenta este dato que aparece aquí. Este dato aquí aparece que los suministros que están llegando solo llegan a un 50%. Evidentemente, lo hacen desde esta zona de aquí. Esta es mi zona de suministros. De hecho, no estoy cubriendo para nada este flanco izquierdo, pero de momento no veo actividad. Vale, vamos a seguir haciendo es bombardeos de posiciones de playa. Porque esto también me da puntos. Son fortificaciones que puedo destruir. Bien. Me destruido esta fortificación. Bien. No llegando. Ahora sí. Me queda muy poquito. Ahí está. Eliminada. Vale, pues... Lo único que me queda ahora es intentar bombardear estas posiciones de aquí y tener suerte. Porque los destructores tienen una capacidad un poquito más reducida. Vale. Esta posición ahí la puedo eliminar en el turno que viene fácilmente. Vale, vamos con los desembarcos. Voy a mover esta unidad que es... Podéis ver que es una división acorazada, con unidades de reconocimiento, etc. Este juego es una pasada. El fondo oro, recordad que es una unidad de élite. Vale, observar que ahora puedo desembarcar no solo en la playa Omaja, sino que puedo desembarcar en cualquier hexágono. Vamos a hacer la prueba. Voy a desembarcar solo... Voy a intentar desembarcar con una unidad... Por ejemplo, la de reconocimiento. Vamos a ver qué pasa. Aquí no aparece, vale. Perfecto. Aquí he podido desembarcar sin ningún problema de... Posibilidad de recibir daños en el proceso. Aquí tampoco. Vale, no puedo mover ninguna unidad. Fijaros que la de reconocimiento sí que tiene un poquito más de movimiento, de alcance. Tengo dos unidades... Vamos, vamos a desembarcar... Vamos a ver si aquí me da algún problema. Ninguno. Vale, aquí tengo una unidad de artillería y además una unidad antiaérea para dar un poco de cobertura a cualquier posible bombardeo alemán que reciba por esa zona. Vamos a mover otra división de infantería. Esta se va a poder mover con frescura. Ningún dado. Vale, aquí puedo hacer muchísimo movimiento. Así que vamos allá. Vamos a... Aquí se me ocurren muchas... Esta unidad de reconocimiento, fijaros que me permite... Sí que tiene mucha movilidad, pero que me permite descubrir qué tipo de unidades enemigas nos podemos topar. Vale, aquí tenemos una concentración brutal de unidades enemigas. Vale, voy a establecer... Vale, voy a establecer... Vale, esta es una unidad de ingenieros. Vamos a moverla aquí y aquí para seguir limpiando los campos de minas. Aquí tengo dos unidades, dos unidades, dos unidades... Y aquí vamos a mover esta unidad de reconocimiento aquí. Así tenemos un poco de apoyo defensivo. Me gusta colocar dos unidades. En este juego es muy importante no dejar unidades sueltas. Una unidad de Rangers, por ejemplo, no tiene valor defensivo antitanque. Entonces, siempre que podáis, colocar unidades antitanques para dar apoyo. Voy a mover esta unidad de ingenieros de combate aquí para limpiar los campos de minas, porque aquí en Omaha ya está todo limpio. Vale, vamos a reforzar ahora con el resto de divisiones. Mira, aquí, perfecto. Pero recordad que tengo un rango de distancia para la integridad divisional. Mira, aquí puedo dar apoyo. Blindado a las unidades Rangers. Esta unidad tiene apoyo blindado. Perfecto. Vale, artillería. Amplío el rango. Permito que todas las unidades estén dentro de... Aquí igual. Y esta unidad antiaérea... No solo sirve como elemento antitanque, evidentemente, pero sobre todo sirve como elemento... No, no tiene capacidad de antitanque. Solo sirve para antiaéreo y para decontar. Así que de momento la voy a dejar... Aquí. Esta unidad, veis, tiene mucho alcance. Y aquí también. Vale. Más unidades y además llega el quinto cuerpo. El quinto cuerpo va a permitir empezar a dar suministro a las unidades que avanzan. Vale, este, ahora lo veremos con detalle. Vale, tenemos otra unidad antiaérea que la vamos a colocar aquí. Más artillería. O sea, ya sabéis que los americanos... Y este cuerpo de aquí que veis, lo que va a hacer es... Va a coger los suministros que llegan aquí. Los suministros que llegan a este hexágono de playa. Y los va a mover hacia este HQ. Y este HQ los va a distribuir hacia el frente. Así que me interesa... Pues a ver, ni que esté tampoco muy pegado al enemigo, pero que tampoco esté muy atrás. Entonces esto va a permitir que fluyan los suministros y que las unidades americanas puedan reemplazar las balas. Es una cosa que no he explicado. Pero veis, aquí aparecen unas balas. Cada vez que una unidad se atrinchera o dispara o realiza una acción de combate, puede gastar una bala. Y si no recibe suministros, o está lejos de la capacidad de suministros, eso quiere decir que se va a quedar sin munición. Quedarse sin munición significa luego sufrir muchísimo en combate. Vale, vamos a intentar ver esta unidad de 352. Es una división potente. Y fijaros que la IA ha intentado colocar a 352 para obtener el bonus de integridad divisional. Luego estoy combatiendo contra una unidad que está en bocais. Normalmente en este juego, el hecho de atacar desde diversos hexágonos a la misma unidad, obtienes unas mejoras en combate. El problema, es decir, obtienes un shift bonus por atacar desde diversos hexágonos. Por ejemplo, en terreno claro, cada vez que ataques desde un hexágono adyacente, obtienes un shift y ese shift te va a permitir mejorar en la tabla de combate. Pero en el bocais, ¿qué pasa? En el bocais tienes un menos dos. Es decir, atacar desde varios hexágonos no supone una ventaja para el atacante, porque el bocais es un terreno muy complicado. Y por tanto, solo a partir del tercer o cuarto hexágono conseguiríamos realmente una basculación a favor del atacante. Así que, bueno, para eso sirven los shifts. El bocais, como veis, es muy complicado y está muy bien reflejado en este juego. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? Podemos intentar romper aquí. Si rompo aquí, ¿veis? Aparece la tabla de combate. Entonces, tenemos varias opciones. A nivel táctico, nos dice que tenemos un oficial especial que puede servir como para dar un incremento en la tabla de combate. Ahora mismo, atacando con esas tres unidades contra el alemán, tenemos una proporción desventajosa. No obstante, aquí tengo un oficial alemán, tengo aviación táctica y tengo artillería de diversos tipos que puedo utilizar para intentar mejorar esta situación. Aquí es el número de esos recursos que puedo utilizar por turno. Así que, si utilizo este botón, los aplicaría a todos. Además, aplicaría, estoy también diciéndole que todas las unidades adyacentes a ese hexágono también atacarían, y pasamos a un 10 más 1. Un 10 más 1 significa que en un 1 y en 2 no tendríamos nada, pero a partir de aquí podríamos obtener un buen resultado. Aquí también aparecen cuáles son los elementos antitanque y blindado que estamos utilizando. Es decir, esta unidad alemana tiene, como veis, hasta 4 puntos antitanque. Es decir, es una unidad que tiene mucha capacidad antitanque, y es por eso que aquí aparecen 4 marcadores antitanque. En cambio, estoy utilizando 3. Esto significa, ese más que hay ahí indica que yo necesitaría tener mucha más presencia de blindados para poder contrarrestar esta capacidad antitanque enemiga. Vale, pues vamos allá, vamos a ver qué resultado sale. Perfecto, sale un D1R, quiere decir que el enemigo pierde un paso y se retira. Vale, se retira, el problema es saber si yo puedo aprovechar. Veis que aparece ahora el hexágono enemigo con unos restos de bombardeo. Eso no es solo visual, sino que además incrementa el coste de movimiento de las unidades. Veis, ahora no me puedo ni mover, no puedo aprovechar. Luego fijaros que las unidades que han movido o que han realizado alguna acción aparecen en amarillo. Estas unidades acaban de atacar. Fijaros que aquí hay un par de unidades que también están en amarillo porque han participado también bombardeando el hexágono enemigo. Y aquí hay una unidad que todavía no está en verde, que es esta de aquí, que es la unidad antiaérea. Evidentemente esta unidad antiaérea todavía no ha participado, lo veis. Aparece en verde y estas unidades de artillería aparecen en amarillo porque han participado en el combate. Vale, pues puedo realizar más asaltos. Por ejemplo, aquí podría intentar atacar. Vamos a ver qué resultado tendría. Veis, ahora ya no me aparece el general porque solo tenía uno y por tanto ya no puedo tener tantas bonificaciones. Aquí yo tendría un 6 a 1. Resultados no muy buenos. Así que mejor lo dejo para más adelante. Para simular también que tengo muy poca capacidad de fuel, aparecen estas barras. Estas barras normalmente si yo estuviera en muy buena capacidad de suministros, esta barra, estos dos puntitos azules arriba y abajo, pues estarían mucho más hacia la derecha. Y en vez de rojo estaría esto verde, para indicar que tengo muchísima capacidad de movimiento. La verdad es que el suministro es un problema en este juego y bueno, es algo real, evidentemente. Vale, aquí poco más puedo hacer. Ya he realizado un ataque. He conseguido abrir un poco de brecha. Vale, vamos a colocar unidad de bombardeo. Vamos a seguir bombardeando aquí para dificultar el movimiento alemán. Y vamos a pasar turno. ¿Veis ese ruido? Bien, aquí los alemanes han volado un puente. Voy a intentar tomar, a ver si puedo capturar este antes de que lo vuelen. No sé si me va a dar tiempo, creo que no. Fijaros que el campo de minas que hay ahí, prácticamente me detiene el movimiento. Es por eso que es importante limpiar las minas lo antes posible. Voy a mover esta unidad. De hecho, voy a mover esta unidad aquí. Y esta otra. La voy a mover más aquí para limpiar todos los campos de minas adyacentes. Vale, pues seguramente voy a tener mala suerte. Y esta unidad SS va a volar. ¿Veis esta unidad? Esta es una unidad de seguridad. Militar, militar, polizai. Tiene un paso. Es una unidad que tiene la capacidad, ¿veis? Aparece el monigote indicando que tiene capacidad para volar los puentes. Así que aquí los alemanes muy bien. Han volado ya un puente. Ya veis que la IA lo está haciendo también muy bien. Me han llegado refuerzos. Me han llegado unidad antiaérea y unidad de campo. Vamos a jugar este turno lo más rápido posible. Y lo dejaremos aquí. Mira, aquí tengo dos dados. ¿Por qué tengo dos dados? Aquí no. Perdón, no dos dados y un dado aparecía. Eso es porque seguramente considera que hay alguna amenaza. Quizás la presencia de la 352 todavía. O posibilidad de... Bueno. Vale, aquí lo que tengo que hacer primero es volar esto de aquí. Ahí está. El final. Vale, fijaros los problemas para moverse de la playa debido a los campos de minas. Vale, no tengo más refuerzos. Así que ya todo esto depende un poquito de mí. Voy a colocar este antiaéreo aquí para proteger estas carreteras. Entonces me gustaría cortar el suministro en esta zona. Así que vamos a avanzar aquí para cortar los puentes. Perfecto. Así que ya empezamos a cortar los suministros que puedan recibir los alemanes de esta parte y que tengan que llegar desde abajo, que les va a costar un poquito más. De hecho, quizás los bombardeos aéreos, en vez de hacerlos por estas carreteras de aquí, en vez de bombardear esta zona, debería haber bombardeado quizás esta zona de aquí. Vale, estos son batallones OST y unidades de infantería, remanentes de otras unidades de infantería. Necesito intentar expulsar esta unidad y capturar el hexágono. Si utilizo todos los recursos, solo tengo, puedo tener un buen resultado, pero un 1 o un 2 no me da ningún resultado. Vamos a esperar. Esto es un palo. Una cosa muy importante. Antes os he dicho qué significaba este icono de aquí. ¿Veis este icono aquí que aparece al lado del dado? Esto significa que estas unidades pueden bombardear puntos de fortificación. O sea, esto es algo evidente y ya lo hemos visto. Pero lo más interesante es que, por ejemplo, algunas unidades de artillería, además de ofrecer en el combate táctico, ofrecer unas ventajas en la tabla de combate, también aparece este icono. ¿Lo veis? Este icono significa que puedo bombardear, por ejemplo, la retaguardia para intentar causar problemas logísticos y que el alemán reciba menos suministros. Es decir, si, por ejemplo, no quiero combatir en un turno, pero quiero obstaculizar lo máximo posible la llegada de suministros o dificultar el movimiento alemán, puedo bombardear y con todas las unidades de artillería que tengan la capacidad para hacerlo. Por ejemplo, esta no lo tiene. Esta, en cambio, sí que lo tiene. Y sí que lo tiene porque las que lo tienen aparecen con este símbolo. ¿Veis? Que es el mismo icono que aparece en el mapa. Es decir, aquí, ¿veis? Aparece. En cambio, esta unidad de artillería no tiene ese símbolo. Es decir, no todas las unidades lo disponen de ello. Esto es una unidad de 155, mientras que esta es una unidad de 155 de, bueno, que por el motivo que sea esta sí que lo puede hacer. Vale. Estoy pensando a ver cómo podemos... Aquí también tenemos una especie de consejero. En este consejero nos dice cuáles serían los resultados de combate si queremos atacar un hexágono concreto. Es decir, puedo conseguir 10 contra 1 en toda esta zona de aquí. Lo que pasa es que eso no garantiza de que sean buenos resultados. Porque ya habéis visto... Perdonad, he tirado para atrás sin querer un movimiento. El juego te permite tirar para atrás siempre y cuando la acción que haya realizado esa unidad no ha permitido descubrir ninguna unidad enemiga nueva o haya podido revelar algo que evidentemente te perjudicara. Que pudiera perjudicar al alemán, al defensor. Así que, qué sé lo que... Si os cometéis un pequeño error de movimiento en una zona de retaguardia, pues que sepáis que con este botón podéis eliminarlo. Aunque hay algunas cosas que no lo podéis hacer, evidentemente. Por ejemplo, aquí os lo dice. Algunos combates, reparaciones, etcétera, evidentemente no se pueden deshacer. Porque eso sería hacer trampa. O sea, si quiero volar un puente y tiro para atrás y tiro para atrás y tiro para atrás hasta que lo consiga volar, eso sería hacer trampas. El juego te permite volver para atrás en según qué condiciones. Vale, pues yo creo que lo ideal sería romper aquí para intentar avanzar y salir un poco de la playa. Vamos a probar. No, ha salido un 1. Es un mal resultado. Vamos a intentar centrarnos ahora aquí. Vamos a ver si... Aquí puedo conseguir solo un 7 a 1. Podría conseguir un buen resultado, pero perdería un paso seguramente en las peores de las situaciones. Vamos a probar. He perdido un paso. La IA automáticamente te lo asigna y me lo ha asignado al regimiento 38 de Infantería, que tiene 4 pasos gratuitos y que en 3 turnos recibirá este paso que he perdido ahora. Esta unidad alemana es un batallón. Ha perdido un paso, tanto le queda solo uno. Lo cual tampoco es mala idea. Ves que tiene dos palitos, es un batallón. Esto en cambio son regimientos. Tienen 3 palitos. Esto es un batallón, son batallones Ost. Vale, pues... Poco más puedo hacer, la verdad. Ya tengo que esperar más refuerzos, así que vamos a pasar el turno. Todavía puedo utilizar esto, así que vamos a bombardear aquí. Y veis que ahora se ha vuelto gris. Eso es porque ha aparecido una flaca alemana que ha reducido, compensa el coste de moverse alemán por esos hexágonos gracias a la presencia de un antiaéreo. Es por eso que las unidades antiaéreas es mejor colocarlas en zonas de retaguardia para evitar que la aviación logística táctica alemana o aliada pueda fastidiar los suministros. Vale, aquí empezaríamos el turno 5 y lo voy a dejar aquí. Veremos el resto de turnos en el siguiente vídeo. Me he parado mucho a explicar detalles, pero era lo que quería. Nada, un juegazo. Es un juegazo. Si jugáis la campaña completa lo pasaréis pipa y echar un vistazo porque vale la pena. Gráficamente es muy resultón todavía. Tiene muchísimos elementos interesantes. Hay muchas cosas que todavía no hemos visto y que ya hablaré en el próximo vídeo. Así que os animo a que le echéis un vistazo, que recuperéis este juego, que se puede jugar perfectamente por correo electrónico. Así que nada, un placer. Nos vemos pronto. Un saludo.